En uno de los plenos que hemos discutido, la famosa Comisión de Investigación les dije, y ustedes se encendieron, la bancada del Partido Popular se encendió, que ustedes querían parar la Comisión de Investigación por lo civil o por lo criminal. Y al final la pararon. Y por ello les doy la enhorabuena, porque lograron su objetivo, parar. Pero solo pararon la Comisión y no pararon la verdad. Todo el mundo sabe que ustedes utilizaron en la venta, en la enajenación de 1.860 viviendas públicas, la Ley de la Selva. Todo el mundo sabe que ustedes no utilizaron ninguno de los preceptos legales de la libre concurrencia. y todo el mundo sabe que la Comunidad de Madrid fue el colaborador necesario. Eso no lo consiguieron parar. La ciudadanía tiene claro que la operación que ustedes realizaron fue oscura y cruel, que vendieron las viviendas de la gente que más lo necesitaba en esta ciudad, tan solo para que sus amigos hicieran caja. Esto es lo que ustedes consiguieron, parar simplemente una Comisión de Investigación. La verdad prevalecerá. No tengan ninguna duda. Muchas gracias. Justificar la venta de vivienda pública de la gente que más lo necesita en esta ciudad, azotada por una crisis económica donde lo que fundamentalmente la gente se quedó es sin vivienda, y además ustedes vendieron lo poco que tenían, justificar eso y calificarlo de legítimo, me parece absolutamente reprobable. Respecto a sus dudas, que señor Enrique de Luna, cuando usted quiere, bien que viene a solucionarlas. Le vamos a retirar todas sus dudas jurídicas para que otra vez no tengan que ir a los tribunales para intentar parar la Comisión, que esto es su objetivo. Esto es su objetivo. Vamos a aceptar la enmienda de Ciudadanos y doy públicamente las gracias al Grupo de Ciudadanos por ella. Como no quiero acabar sin decir que agradezco muchísimo el trabajo de los funcionarios que hicieron en esa Comisión de Investigación, tanto a la personal de secretaría, como a los agentes notificadores, como a los funcionarios de todos los grupos municipales que emplearon gran parte de sus horas con muy pocos recursos. Agradecer muchísimo los testimonios que se dieron en esa Comisión de Investigación, que fueron valientes para dar luz a tanta oscuridad. Recuperemos esos trabajos y cerremos un asunto que forma parte de la historia más negra de esta ciudad. Muchas gracias.